¿Qué pasa pataliores? ¿Cómo va la maquinaria? Aquí estoy, hoy no iba a sacar vídeo porque estaba bastante perraco, pero me he enterado de que va a haber nerfeos en Herston. En la actualización 9.1 se nerfean 5 cartas, y alguna de ellas os va a doler, sobre todo a los amantes de Druida y a los criadores de Murlocs. Vamos a ver cuáles son y comentamos un poco cómo está el tema. ¡Gente de malvivir! Aquí tenemos las cartas que van a nerfear. El estimular, el hacha de guerra ígnea, el maleficio, el líder de guerra Murloc y la peste contagiosa. No aparece con ningún lado la infestación definitiva, que era una carta de la que muchos pedían nerfeo. Lo que pasa es que los desarrolladores han argumentado, he estado leyendo un poco, y han dado su punto de vista sobre el tema. Vamos a ver cómo las nerfean y el por qué, y comentamos un poquito. A ver, el estimular. La historia es que los desarrolladores creen que meter una carta en el salón de la fama solo debe hacerse cuando empieza el año. ¿Vale? Sabéis que Hearthstone ahora el estándar va por años, cada vez que... O sea, en estándar podemos jugar las expansiones de los dos últimos años más la básica. Entonces, cada vez que llegue a este punto, en el punto que haya que rotar al siguiente ciclo, se meterán cartas del clásico, las que crean ellos que son muy poderosas, en el salón de la fama. De hecho, se están planteando meter, lo veremos al final, el bloque de hielo. ¿Vale? El estimular también se ve que estaba en el punto de mira, porque es una carta que, evidentemente, es muy buena, y todos los mazos de druida que se juegan ahora, sean agro, sean jade, sean druida pinos, la llevan. Cartas del conjunto básico tienen otros propósitos en el juego, dicen aquí, entonces prefieren realizar ajustes en lugar de trasladarlas al salón de la fama. En lugar de quitarlas, la idea es dejarlas, aunque sean menos poderosas. Entonces, ellos han llegado a la conclusión de que el estimular, ¿vale? Va a pasar de darte dos cristales de maná a darte uno. Ellos han estado barajando otras opciones. Cuando digo ellos, son los desarrolladores, ¿vale? Esa gente que está ahí como en el cielo de Hearthstone, ahí maquinando. Pero se planteaban otras opciones, como recuperar dos cristales de maná, obtener, o sea, recuperar dos cristales de maná de los que ya habías gastado el turno, obtener dos y aumentar el coste a uno, o sea, por uno te daba dos, o obtener seis y que el coste de maná fuera cuatro, ¿vale? Esto, por ejemplo, haría que cuando tú robas un estimular con una infestación definitiva, no puedas tirarlo, pues si tienes diez cartas, tirarlo y usar poder de héroe, o tirarlo y jugar jades que te hayan venido y tal, ¿vale? Como estimular es una carta básica, te dicen ellos mismos, necesitamos que sea clara y sencilla. Junto con crecimiento salvaje, estas cartas sirven para que los novatos sepan que una parte de la identidad de los druidas consiste en crear maná. Entonces no la querían tocar mucho. Entonces lo que han optado por hacer es que sea como una moneda. La moneda de pícaro, ¿vale? Se juega. Lo que pasa es que haciendo este cambio no será tan poderosa como para jugarla en todos los mazos. A lo mejor druida agro no la lleva, aunque igual sí que le conviene para empezar a sacar chinches prontito, pero una baraja de jades siendo por cero solo uno de maná, a lo mejor no le conviene. La historia es que mezclado con cartas, aquí te lo dice, combinada con otras cartas de apoyo como con subastador de Gadget Sun, Edwin Mancliffe o cartas de combo, eso en el caso de pícaro, pues la carta sí es poderosa. O sea, si tú llevas monedas y viene a gusto, ¿vale? Porque sabes que les vas a sacar un valor aparte del mismo que tiene la carta, del propio de la carta. Druida, pues se me ocurre sacar bichos en druida agro un poquito más rápido o también combinada con subastador de Gadget Sun que se había dejado de jugar porque ya robábamos muchas cartas al tener doble estimular e infestación definitiva en el mazo, ¿vale? Entonces lo que hacen es eso, la vuelven un poquito menos poderosa. Siguiente carta, hacha de guerra e ignia. Esto también es un mashup de las barajas de guerrero de toda la vida. O sea, fijaros que versiones agresivas como piratas llevan hacha de guerra e ignia. Versiones más tirando a late como la de guerrero de misión o guerrero control, aunque ahora no se vea, llevan hacha de guerra e ignia. ¿Por qué? Porque sacas un value brutal en turno 2, en turno 1 con tu moneda, tú sacas ya un arma que se puede cargar dos bichos del rival fácilmente y esto hace que el tempo de la baraja esté muy a tu favor, ¿vale? De hecho, jugarla en guerrero piratas y poder hincharla gracias a la piratita esta que te hincha la durabilidad del arma o con la mejora hacía que en los primeros turnos si te juegan un hacha de guerra e ignia y le van hinchando la durabilidad pues te sea difícil reengancharte en la partida. Entonces lo que hacen es ponerle un mana más, ¿vale? Va a costar 3. Entonces diréis, hostia, qué putadón. Bueno, pues sí, de hecho se planteaban historias como bajarle el ataque o hacer que se fuera por lo que he entendido ya aquí. No parecía... Nos planteábamos reducir su ataque a 2, pero no parecía un cambio suficientemente intuitivo. No entiendo muy bien suficientemente intuitivo. Han nerfeado otras cartas y les han cambiado resistencia y fuerza. En términos generales, cambiar el coste de mana de una carta es más prudente. Les gusta más. ¿Vale? Porque siempre puedes ver el coste en tu mano. Me imagino que ante los cambios, sobre todo en jugadores nuevos o tirando más a casual, enseguida te coscas de que ahí ha pasado algo. ¿Vale? A pesar del incremento de coste, ¿creemos que la gente seguirá utilizándola? Pues mira, un ejemplo claro lo tenemos en el arma de cazador, el arco de cuerno de águila, que a pesar de no llevar secretos que te hinchen el arma, la gente lo sigue usando porque es una buena manera en el early game de quitarte dos esbirros de encima o de rematar al rival en el caso de cazador y guerreros piratas, tal. Se queda buena. Yo creo que se va a seguir utilizando. Pero... será menos poderosa. ¿Vale? Habrá que... Además, cualquier arma de guerrero que sacaras de coste bajo era peor porque el hacha de herraína es muy buena que la propia hacha. Entonces, ellos lo que quieren es que de cara a los sets nuevos tú te plantees dejar de utilizar cartas del set básico en diferencia a las cartas nuevas que vayan sacando. Por lo tanto, dejar una carta del set básico un poco peor aumenta tus ganas de querer meterte cartitas de los sets nuevos porque serán mejores y los pros las llevarán y tú las verás y las querrás. La historia es... Es un cambio... Es un nerfeo duro. Es durillo pero yo creo que igual se jugará. También, a lo mejor, lo que yo crea luego... Pues ya veremos. No os fieis de mí demasiado. Maleficio. Maleficio es una carta que diréis, joder, ¿por qué nerfean el maleficio ahora si no la juega ni Perrisson? Cierto, en el meta actual la única baraja digamos rentable que oye, tú juegas lo que quieras que siempre... Que yo apoyo el juego divertido y crear barajas y tal. Pero ahora mismo jugar maleficio no se juega porque solo el único arquetipo viable ahora mismo es de Chamanes Chaman Evolve. Chaman Evolve no lleva maleficio pero esto lo hacen como de cara al futuro. Ellos excusan en que de hecho te lo dicen no, no, si no la cambiamos porque sea muy poderosa ahora que además es igual desde el principio. Lo que pasa es que fijaros en la poli de mago la poli de mago está muy bien pero ya vale 4 dejar esbirro en 1-1 maleficio te lo dejaban un 0-1 con provocar. Lo que pasa es que ellos te dicen el Chaman es una clase dotada de mucha flexibilidad ahora mismo la verdad es que está un poco encajonado pero también por el meta. pero le falta tanto identidad de clase como una debilidad identificable. Cambiar maleficio vuelve al Chaman un poco más débil contra esbirros grandes y peor en silenciar cosas porque esta carta evidentemente no es un harremóbal sino que te deja un bichito en mesa pero silencias todas sus habilidades y bufos que le hayas puesto o sea se lo echas a un bicho con una montura de las de pala y te cargas la montura te lo dejas hecho una rana triste. Entonces ellos dicen que de cara al futuro quieren que el Chaman sea un poco menos poderoso en estos temas entonces han dicho ya que estamos tirando de tijera vamos le tenían ganas al maleficio se ve y dijeron nos lo vamos a medio zumbar también y nos quitamos un problema ya de futuro estos chavales son una gente que mira muy a lo largo maleficio no se juega en los mazos más agresivos de Chaman por lo tanto ya de lejos pero lo vamos nerfeando y eso que tenemos ya nerfeado líder de guerra Murloc y peste contagiosa vale están los dos como en pack los Murlocs eso está muy bien o sea la curva de la muerte con paladín Murloc que sacar el esclamamareas el pozarroca este que hincha y después líder de guerra Murloc o sea coincidiréis conmigo en que es una salida muy difícil de contrarrestar va si en turno 4 tienes el dinosaurio amable este que hincha todos los Murlocs pues es un guillí bueno entonces ellos han dicho que los Murlocs son muy útiles para conseguir una ventaja inicial si un jugador no puede limpiar el tablero a tiempo y el otro usa cartas como líder de guerra Murloc y el párrafo que viene después os lo resumo como se lo zumba ¿vale? la idea es que el líder de guerra Murloc ahora no va a dar más uno de ataque y más uno de defensa sino que solo dará el más uno de ataque para que sigas teniendo todo el potencial que te da hinchar a tus Murlocs y siga siendo un arquetipo viable pero que no pueda realizar tradeos tan eficientes como los que podías hacer si aparte de hinchar el ataque hinchabas la defensa eso es prácticamente lo que dicen ahí pero con mis palabras que no son las de un desarrollador no soy todopoderoso pero no estoy nada malo la idea es simplificar las iteraciones de las mejoras de salud ellos no quieren que tú hinches bichos y después haya un área te cargas el líder de guerra Murloc pero como los bichos ya estaban hinchados a defensa pues tú te quedabas ahí con una buena mesa y ellos no lo quieren no lo quieren entonces la historia es que se escudan en la confusión que esto como que genera confusión que va un tío y mancamente echa un área guapa se carga el líder pero el resto sobrevive y se queda con cara de tonto y le da el botón de rendirse y esto lo quieren evitar ¿qué otros cambios nos planteábamos? pensábamos en cambiar tanto cazador poza roca como líder de guerra murloc el cazador poza roca para los que no lo sepáis es el murloc este que hincha a otro murloc más uno más uno que está metido en la curva de la muerte de clama mareas cazador poza roca líder de guerra entonces también se planteaban en nerfearlo pero porque el paladín decían que si salía así pues la curva de la muerte que decía yo pero no lo han hecho la historia es que a lo mejor en futuras en futuros nerfeos igual hacen una siega de murloc los deportan a todos a reservas vale y se los peste contagiosa peste contagiosa daba asco cuando te la jugaban no me digáis que no es una carta malrollera te juegan una infestación jode porque dices tenías la mano vacía cabrón me matas el bicho te pones 5 de armadura me robas 5 cartas y me hundes la vida 5 veces pero peste contagiosa o sea esa es bien te jodía pero peste contagiosa con tu mesa llena y venga bichos ahí con provocar pues pues no molaba entonces lo que han dicho es que es una gran herramienta que está entre las más poderosas de druida vale que en un top 3 creo que lo pone por ahí por algún lado están la infestación el el inervate esta y infestación definitiva como la tercera que es la que más afecta del transcurso de la partida lo que pasa es que esta contra un mazo agresivo y tirando de estimular en turno 3 si te habían llenado la mesa te habían puesto 4 o 5 bichos tú te marcabas pues todos estos alfazaques que ya el otro se veía con la soga al cuello entonces han dicho que por 5 de maná es muy eficaz y que la han pasado a 6 se estaban planteando cambiar su coste a 7 vale que ya hubiera sido una pasada y seguramente se la hubieran medio cargado vea ahora no es tan útil pero se seguirá jugando porque es un arma que tienen los druidas con dramazos agresivos de bichines de liendres y tal de coste 7 pues hubiera dolido más pero ya que han cambiado el estimular han dicho pues mira en vez de joder mucho la peste jodemos un poco el estimular ponemos otro poco la peste han pegado un bocado a cada lado otros debates de la comunidad infestación definitiva infestación definitiva es odio y horror lo que le tiene la gente pero odio y horror o sea si la juegas pues de puta madre pues lo que os he dicho antes si la recibes te duele el orto entonces la idea es que esta gente dijo nuestro equipo debatió la posibilidad de cambiar infestación definitiva una carta con la que duele mucho perder pues si tenemos datos que demuestran lo bien que funciona cada carta individual en un mazo esto es como que son el cerebro este de matrix o sea ellos lo ven todo y tienen datos de todo peste contagiosa es la carta con mejor rendimiento en los mazos de druida provocar y jade estimular está entre las tres mejores la idea es que les parecía mucho más poderosa a la gente le parece mucho más poderosa la infestación que la peste por el efecto arrollador que tiene pero vamos que no de momento no la tocan ni tienen intención están ahí pero dicen bueno como hemos cambiado el estimular y la peste ya si eso como es de turno 10 y no llegarás tan fácilmente porque tus estimulares han quedado medio cojos cojos enteros porque ahora solo te dan un mana pues y llegar a coste 10 costará un poco más pues de momento si eso no la tocamos cartas lo que os he dicho al principio del vídeo bloque de hielo bloque de hielo no la toca pero no la tocan pero ya avisan y han avisado mucho y se está diciendo mucho entonces lo más probable es que cuando en esta siguiente expansión no pero en el primer set del 2018 que es cuando rota el estándar yo creo que se la van a zumbar porque lo llevan avisando pero vamos tiempo y más la idea es que bloque de hielo dicen que no mola perder o sea tirar a matar a un mago y no matarlo es como que te quedas así como con ganas de pegarle un patadón a la mesa que si luego te gana él entonces la historia es que yo creo que sí o sí se la van a llevar al salón de la fama a principios del próximo año cuando se hagan efectivos los jugadores podrán pues lo típico si queréis desencantar alguna de estas cartas lo podréis hacer por su valor real la historia es que ninguna de las cartas sufre tantos cambios como para pasar a ser mala mala creo yo desde mi punto de vista que ya sabéis que no soy ningún pro y que seguramente me equivoque pero si las queréis desencantar pues valdrán lo que lo que lo que valen de verdad nos darán bueno las básicas no pero líder de guerra muslo que os dará los 400 y peste contagiosa os dará los 100 que valen yo no las no creo que las desencante porque no es tanto el valor y creo que si se van a seguir jugando vale yo creo que que es algo que que variará pero no tanto ¿cómo va a evolucionar el meta? pues vamos ahora que han tocado a druida que le han tocado su manera de hacer frente a mazos agresivos y su generador de maná para llegar antes a turnos altos y poner toda la mierda en la mesa que haga que te la pele que el mazo delante sea agresivo o sea Paco Martínez Soria puede ser que se empiecen a ver otros arquetipos lo que pasa es que el druida está muy fuerte ahí y seguirá estando fuerte después de estos cambios porque no han tocado nada de la mecánica de Jade no han tocado la infestación no han tocado el el crecimiento salvaje no han tocado muchas de las cartas que hacen que el druida siga siendo grande entonces a piratas le va a afectar las barajas que llevan Murloc van a seguir llevando líder de guerra Murloc en el futuro los mazos que quieran seguir jugando copias de maleficio yo creo que las van a seguir jugando a no ser que saquen una carta mejor en el próximo set que sustituya a maleficio y poco más poco más yo creo que el meta cambiará poco pero ya yo soy muy malo para vaticinar cosas Nostradamus me pegaría un bofetón entonces yo creo que va a seguir la cosa por el estilo como está ahora pues nada gracias por haberme escuchado esta disertación rara que he dicho han sacado cartas las han urfeado y he venido todo loco al ordenador ahí a leer y a decir voy a hacer un vídeo que como dar la opinión de uno es gratis pues me entretengo un rato gracias por haberme escuchado gracias por aguantarme hasta el final del vídeo like si os ha gustado darle a like que me mola mucho y suscribiros para más disertaciones de estas y para vídeos que en realidad molen como los de Baraja sino estos que son todo el rato de parabritas pataliebres sed fuertes